Pretendiendo que Y es una función de X Esto que hay aquí, cuatro casas de Tosquilla Finalmente, found someone Más me on a mí Finalmente, found one Makes me feel complete Started over the patho We started out of space It's funny how through simple things The best things we gave El pueblo que hay abajo es obispo, obispo de la torre, torre de obispo, torre obispo y las cuatro casas de toquilla. Eso es todo, gracias colega por los contactos que me has hecho y hasta la próxima. Y a tres, útil papa, portable 2, 73. Mi vida ha acabado, acabo de encontrar alguien. Y lo que sea que hago, tiene que ser tú. Mi vida ha acabado, acabo de encontrar alguien. ¡Cut! Mi vida ha acabado, acabo de encontrar alguien. Y es una función de X. Y es una función de X. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, hi. I saw you pass by. Yeah, I was just passing by. Uh, are we on for Saturday night? Sure. Si, eso es muy nos va a entrar. Bueno. Primero es hacer la saída y ahora conmigo.